La Ciudad de la Justicia de Sevilla ha comenzado a funcionar este martes con la puesta en marcha del nuevo juzgado de lo mercantil número 4, que inaugura oficialmente el Complejo Judicial de la capital hispalense tras varias décadas de espera y al que se trasladarán otros 16 órganos antes del 24 de noviembre. Buenas tardes, ¿qué tal están? Hoy les detallamos también un suceso. La Policía Nacional detiene a dos jóvenes por agredir a una pareja de indigentes. La inmediata actuación de los agentes permitió salvar la vida al hombre, quien se encontraba inconsciente. Enseguida los detalles, pero antes, más asuntos de actualidad. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes, día 31 de octubre, el proyecto de ley de presupuestos andaluces para 2024, que ascenderá a 46.753 millones de euros. Una vez aprobado el proyecto de ley en el Consejo de Gobierno, será remitido al Parlamento, donde proseguirá su trámite hasta la aprobación definitiva en el Pleno, a finales de diciembre. Sevilla Fashion Outlet ha inaugurado sus nuevas instalaciones con más de 80 marcas nacionales e internacionales de moda, deporte y lifestyle. Después de tres años de obras y una inversión de 30 millones de euros, este centro comercial estrena 20.000 metros cuadrados y superficie brutalquilable. Y en Deportes arranca la Copa del Rey para los equipos sevillanos. Les contamos la previa de Sevilla Fútbol Club y la del Real Betis Balompié. Escuchamos a Diego Alonso y Manuel Pellegrini. La ciudad de la justicia de Sevilla ha comenzado a funcionar este martes con la puesta en marcha del nuevo juzgado de lo mercantil número 4, que inaugura oficialmente el complejo judicial de la capital hispalense tras varias décadas de espera y al que se trasladarán otros 16 órganos antes del 24 de noviembre. El inmueble está completamente habilitado para que durante el mes de noviembre, según el calendario solicitado por los jueces y magistrados, se trasladen al mismo los otros tres juzgados de lo mercantil de la capital y los otros 13 de lo contencioso administrativo. Las obras de adecuación con una inversión de más de 1.200 millones de euros han habilitado también espacios para otros cuatro juzgados de primera instancia, cuya mudanza está prevista para junio de 2024, una vez que esté adecuado el edificio B, en el que irán el resto de los 21 órganos de esta jurisdicción. La Policía Nacional detiene a dos jóvenes por agredir a una pareja de indigentes. La inmediata actuación de los agentes permitió salvar la vida al hombre, quien se encontraba inconsciente. La misma pareja había sufrido hace poco más de un mes otra agresión de mano de los ahora detenidos. La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes menores de edad por agredir a una pareja de indigentes en la madrugada del pasado 28 de octubre. Los dos menores se presentaron en el edificio abandonado, donde sabían que pernotaba la pareja, con intención de sustraer las escasas pertenencias que poseían. Fue en este lugar donde, pese a hacer entrega de sus teléfonos móviles y de sus pocas cosas de valor, ambos menores comenzaron a golpearles fuertemente con palos y a propinarles patadas, llegando incluso a amenazarles con una navaja, hasta que el varón quedó inconsciente, huyendo posteriormente a la carrera, momento en que la mujer, también agredida, pudo solicitar ayuda. La rápida actuación de la Policía Nacional, que se personó en el lugar de los hechos a los pocos minutos de ocurrir la agresión, permitió salvar la vida al hombre, quien se encontraba inconsciente sobre un charco de sangre. A consecuencia de las heridas, ambos fueron trasladados a un centro hospitalario, donde él quedó ingresado en la UCI en estado grave, mientras que la mujer tuvieron que darle nueve puntos de sutura, siendo posteriormente derivada a un centro social. A raíz de estos hechos, los agentes localizaron e identificaron a los autores, resultando ser dos menores de edad, los cuales ya habían agredido anteriormente a la misma pareja. Y este martes se ha presentado a la ciudad como sede de la presidencia de la red de ciudades Ariane, junto al director de Agencia Espacial, Miguel Bello, con el firme compromiso del ayuntamiento con la Agencia Espacial. En este sentido, Sanz ha anunciado que el convenio de cesión del espacio ya se está ultimando y en próximas fechas se firmará. Como ha destacado el alcalde, en este año 2024 se pondrá en marcha una incubadora de empresas de la Agencia Espacial Europea, que por fin será también una realidad. Todo ello para lograr el objetivo, convertir a Sevilla en la capital espacial del sur de Europa. Con motivo de la celebración de Halloween, así como del Día de Todos los Santos, el Ayuntamiento de Sevilla ha reforzado la seguridad policial, tanto local como nacional, así como los servicios de Tucson y Lipasán. El cementerio de Sevilla también tendrá una ampliación en cuanto a su horario, además de actos conmemorativos, los días 1 y 2 de noviembre. Laura Gómez, cuéntanos. Ya quedan pocas horas para la noche de Halloween y Sevilla se prepara para ello. La Policía Local y Nacional desplegarán esta noche, 31 y la madrugada del 1 de noviembre, un dispositivo especial de prevención al objeto de impedir altercados como los acontecidos el año pasado. Es por ello que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, manifestaba que la Policía Local contará con unos 150 agentes y la Nacional con 112 efectivos. Por otro lado, el Ayuntamiento de Sevilla ha ampliado durante los días 30 y 31 de octubre, junto al 1 de noviembre, el horario de acceso y salida al cementerio de San Fernando, permaneciendo abierta su puerta principal desde las 8 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde y la entrada de San Jerónimo hasta las 6 de la tarde. De cara al Día de Todos los Santos, el Ayuntamiento de Sevilla ha establecido un servicio especial de TUSAM al cementerio, reforzando la línea 10 y activando el mismo día festivo un servicio de lanzadera entre Ponce de León y el Campo Santo de San Fernando. Por parte del IPASAN, un total de 24 trabajadores y 8 vehículos actuarán para mantener limpio el entorno del cementerio el 1 de noviembre y los días anteriores y posteriores. Respecto a los actos conmemorativos a las 10 y media de la mañana, la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla ofrecerá un concierto extraordinario en la Rotonda del Cristo de las Mieles y el 2 de noviembre a las 9 de la mañana, el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, oficiará una misa en la Rotonda del Cristo de las Mieles con motivo de la celebración del Día de los Fieles Difuntos. Gracias Laura y el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el proyecto de ley de presupuestos andaluces para 2024 que ascenderá a 46.753 millones de euros. El 30,5% del presupuesto global irá destinado a sanidad. Las cuentas para el próximo año crecerán en casi 1.200 millones de euros respecto a las del presente ejercicio. Una vez aprobado el proyecto de ley en el Consejo de Gobierno, es remitido al Parlamento donde proseguirá su trámite hasta la aprobación definitiva en el Pleno a finales de diciembre. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha confirmado que se trata de los presupuestos más altos de la historia de la comunidad. Del total de 46.753 millones de euros habrá una subida del 5,5% del gasto no financiero, lo que permitirá más inversiones para reforzar los servicios públicos y para apoyar la iniciativa económica. Asimismo, la partida para la sanidad pública representará el 30,5% del presupuesto. De esta forma, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, hacía entrega formal de los presupuestos para 2024 este martes al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre. Tras esto, las comparecencias de los consejeros para informar de los presupuestos de sus respectivos departamentos se producirán los días 7, 8 y 9 de noviembre, mientras que el debate de totalidad del proyecto de ley será el día 15. El debate final del proyecto de ley ante el Pleno de la Cámara se desarrollará los días 20 y 21 de diciembre. El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla acoge este martes la primera jornada internacional Sevilla City One, que cuenta con la participación de importantes expertos nacionales e internacionales para analizar la proyección de la ciudad como destino de inversión en el sur de Europa y para la que se han superado las 600 inscripciones de asistencia. Esta iniciativa público-privada nació hace un año con el impulso de hasta ocho compañías con el apoyo sectorial de la Asociación de Constructores y Promotores de Sevilla, CAESCO, y la colaboración de las administraciones públicas, el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía. Además, cuenta con el respaldo de más de 1.800 personas a nivel particular. Para visibilizar a Sevilla como destino importante, fundamental para la inversión privada, tanto nacional como internacional. Y objetivos estos que estoy convencido que comparten todos los municipios que nos rodean. Sevilla ocupa el tercer lugar en cuanto a núcleo de población y es la cuarta economía del país. Los expertos aseguran que sus comunicaciones, su innovador tejido industrial tecnológico, su compromiso con el medio ambiente y su alta calidad de vida convierten a Sevilla y su área metropolitana en un atractivo foco de inversión internacional. La iniciativa de colaboración pública y privada Sevilla-Siriwan Metropolis del Sur surgió de la sociedad civil. Supera más de 70 empresas y entidades adheridas procedentes de distintos sectores como el inmobiliario, aeronáutico, innovación, industrial, ingeniería, servicios, entre otros, y más de 1.800 ciudadanos particulares. Sevilla Fashion Outlet ha inaugurado sus nuevas instalaciones con más de 80 marcas nacionales e internacionales de moda, deporte y lifestyle. Después de tres años de obras y una inversión de 30 millones de euros, este centro comercial estrena 20.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable. Alejandro Ovir ha estado en la inauguración. El destino de moda que eleva la experiencia de comprar en Sevilla. Así presenta Sevilla Fashion Outlet sus nuevas instalaciones convirtiéndose en el primer destino de moda premium de Andalucía Occidental. El centro comercial cuenta ya con más de 80 primeras marcas nacionales e internacionales de moda, deporte y lifestyle, además de una representación del textil moda andaluz y nuevas propuestas de restauración. Tres años de obras y una inversión de 30 millones de euros son el resultado de esta ampliación del famoso Outlet que se encuentra junto al aeropuerto. La multinacional vía Outlet se estrena 20.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable con 1.500 plazas de aparcamiento. El centro comercial acoge además la principal estación de supercargadores de vehículos eléctricos de la provincia. Siguiendo la línea de la movilidad, el centro cuenta con varias frecuencias diarias de un servicio de lanzadera en autobús desde el casco urbano de Sevilla. Se han incorporado además protocolos de hospitalidad cinco estrellas con el objetivo de atraer al cliente turístico y de alto poder adquisitivo ofreciéndole incluso hasta personal. Shopper con todas estas novedades se inaugura esta nueva versión de Fashion Outlet que desde primera hora de la mañana ha llenado sus pasillos. Bueno, en Sevilla Fashion Outlet tienes marcas que llevamos encontrando desde hace mucho tiempo como pueden ser las tiendas de Scalpers, de Escota, Álvaro Moreno que son marcas locales casi diríamos andaluzas y luego tienes marcas como Nike que llevan, bueno que son una representación de lo que es Sevilla Fashion Outlet desde hace muchísimos años y pues te puedes encontrar marcas como Polo Ralph Lauren que también es muy representativa, Michael Kors y las nuevas incorporaciones que hemos metido en la ampliación que son Under Armour, Columbia, Hackett y bueno yo creo que la gran protagonista que es Karl Lagerfeld que es un indiscutible de la moda actual. Es un centro comercial que tiene un tamaño suficientemente amplio como para que puedas disfrutar de un montón de establecimientos pero recogido para que no se te haga inmensa ni muy pesada el paseo. Tienes unos aparcamientos que son muy cómodos, que están muy cerca de la entrada, tienes suficiente restauración como para poder disfrutar de un tiempo durante la visita. La Diputación de Sevilla ha acogido una reunión del Gobierno Provincial con el Comité de la Factoría Sevillana de la Empresa de Diseño y Fabricación de Estructura Aeronáuticas Aernova localizado en La Rinconada y cuyo cierre ha anunciado la dirección y los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT en la provincia para reflejar el Frente Común promovido para impedir que se lleve a cabo esa decisión empresarial. El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha abierto la sede provincial a los secretarios generales provinciales de Comisiones Obreras, Carlos Aristu, y UGT, Juan Bautista Ginés, así como a los representantes del Comité de Empresa de Aernova. Una reunión para analizar las repercusiones que se han planteado en el sector aeronáutico sevillano, tras el anuncio por parte de la empresa Aernova del cierre de sus instalaciones en Sevilla. Salvar a Aernova de un problema que no es público todavía por parte de la empresa es salvar a una provincia que tanto ha invertido y que tanto futuro tiene por delante en el sector aeroespacial. Vamos a acudir a la Junta y vamos a pedir que aquí se mueve todo el mundo, aquí se mueve todo el mundo, que no haya ninguna empresa que esté haciendo aquí algo para poder ir quitando puestos de trabajo de empresas que están aquí externas que están dando, que son el futuro de Andalucía y el futuro de la provincia de Sevilla. El presidente ha asegurado que trabajarán conjuntamente a base de emociones y con la intención de mostrar a la opinión pública dicha situación, sumando sectores empresariales sevillanos a través de CES y FEDEME. Van a tener esta casa, van a tener todo el apoyo y todo el respaldo institucional y vamos a intentar que a este frente institucional y sindical se sume, como decía, no solamente la Junta de Andalucía, sino que también los empresarios sevillanos, los sectores empresariales de Sevilla, FEDEME, la SED, también se sumen a esta mesa para defender todos juntos la importancia del sector para Sevilla. Un llamamiento a la Junta de Andalucía para poner en valor uno de los sectores de la industria sevillana, como es el sector aeronáutico. El Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía, Saba, ha impartido el curso Asistencia a las Víctimas y Violencia de Género en el Instituto Andaluz de Administración Pública. Se trata de un curso formativo que guía a los profesionales en su modo de actuar en el ámbito de la justicia para respaldar a las víctimas de violencia de género. El Instituto Andaluz de Administración Pública ha contado esta semana con el curso de formación Asistencia a las Víctimas y Violencia de Género. Se trata de una iniciativa del Saba para guiar en cómo actuar ante los diferentes perfiles de víctimas de violencia de género. El Saba o Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía es un servicio público que tiene la finalidad de prestar una atención integral y coordinada basada en la igualdad de género como principio transversal de sus actuaciones a las víctimas de delitos en Andalucía y dar respuestas a sus necesidades específicas en los ámbitos jurídico, psicológico y social. El Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía se configura como un servicio de carácter público de ámbito andaluz, universal y gratuito. A la clausura de este curso que organiza este organismo ha asistido el delegado territorial de justicia, Javier Millán, quien se ha mostrado convencido de que va a suponer el inicio de la inclusión de los cursos contra la violencia de género. La coordinadora del Saba en Sevilla, Sandra Millán, ha dirigido este curso y ha recalcado en todo momento que es importante que se establezca un vínculo de cooperación entre todos los profesionales que aborden el problema, ya que el objetivo es el mismo para todos, la reparación del daño de la víctima y que ésta se sienta segura, apoyada y escuchada. Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, la Asociación Anadis ha celebrado por primera vez la Carrera Solidaria por la Diabetes, una carrera de 5 kilómetros que todos los públicos donde los fondos recaudados serán destinados a la investigación de esta enfermedad. La Asociación Anadis celebra por primera vez la primera carrera solidaria por la diabetes en Sevilla, el próximo 11 de noviembre en el recinto del Parque del Alamillo, a las 10 de la mañana. Con un recorrido de 5 kilómetros, la carrera solidaria tiene un doble objetivo. En primer lugar, mantener un ambiente saludable y fomentar la práctica del ejercicio físico entre los participantes con y sin diabetes. Por otra parte, concienciar a la sociedad sobre la diabetes y sus tipos. Y bueno, estar con ellos, apoyarlos, explicarles y decirles que al principio se hace un mundo pero que después se normaliza. Este acto se realiza en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, siendo el 14 de noviembre. El lema era educar para proteger el futuro. Es importante cuando hablamos de salud, hablamos de enfermedad, siempre nos enfocamos en el tratamiento de la enfermedad, pero hay una base que es la prevención, que es donde tenemos que trabajar de cara al futuro. Me he encontrado con familias de nuevo diagnóstico, pues con miedo, a dónde voy, dónde empiezo, cómo hago el tema de la alimentación, deporte, cómo... Entonces, bueno, asociaciones como esta, pues prestamos una ayuda para que no estés solo y no encontrarte tan perdido. Los fondos recaudados en la carrera irán destinados por una parte a la asociación para seguir realizando actividades y por otra será donada a la investigación de la cura de la diabetes, en concreto a la Fundación Diabetes Cero. Y como cada día les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Pues arranca la Copa del Rey para nuestros equipos sevillanos. El Sevilla Fútbol Club va a visitar al Quintanar y ha habido novedades interesantes en el entrenamiento de los sevillistas. Diego Alonso ha pasado por rueda de prensa y el técnico uruguayo que busca su primera victoria como entrenador del Sevilla. Como decimos, en la ciudad deportiva ha estado nuestra compañera Lorena Santana, que nos cuenta todas las novedades. Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fran. Rueda de prensa de Diego Alonso previa al partido de mañana frente al Quintanar en Toledo. Comienza la Copa del Rey y el Sevilla, como no podía ser de otra forma, espera lograr la victoria para poder pasar de ronda y porque también sería el primer triunfo obtenido por Diego Alonso como técnico sevillista, ya que de tres partidos disputados tan solo ha cosechado dos empates y una derrota. Durante la rueda de prensa, el técnico uruguayo ha querido destacar varios temas, entre ellos ha dejado entrever que mañana en Toledo hará rotaciones, ya que ha hablado de esa confianza plena que tiene en todos sus jugadores, algo que ha tildado de bastante importante. También ha hablado del papel de los veteranos en la plantilla, así como que también tendrá mañana a todos los jugadores disponibles, salvo marcado por esas molestias. De esto y otros muchos temas ha hablado, como hemos dicho antes, Diego Alonso en Rueda de Prensa. Lo afrontamos con mucha ilusión, una nueva competencia, una competencia como tú lo dijiste, muy bonita y bueno, que tenemos la esperanza de poder evidentemente ir avanzando y poder competir de gran forma. Es una oportunidad también como lo he dicho para algunos futbolistas que han tenido menos minutos en estos partidos y bueno, estamos también esperanzados de que puedan hacer un gran partido, que se puedan mostrar y que también puedan sumar minutos que nos puedan ayudar también a lo que viene más adelante. Ganar no es lo más importante, es lo único, lo he dicho habitualmente, pero yo considero que hay algo más importante que eso que es prepararse, porque uno se alimenta, si uno sabe por qué lo hace, te seguís alimentando y podés seguir ganando porque sabes cuáles son tus condiciones, cuáles son tus facultades, cuáles son tus puntos fuertes y cuáles son tus debilidades. Entonces, si únicamente lo que te importa es ganar y no prestas atención a poder corregir los errores que tienen, no prestas atención a explotar tus virtudes, seguramente vas a entrar en un círculo vicioso que no te va a permitir crecer y nosotros estamos aquí para que el equipo crezca y para que evidentemente el servicio esté en las posiciones que debe estar y para eso nos sentimos capacitados, creemos en los futbolistas y entendemos que no estoy pidiendo paciencia, simplemente desde mi lugar analizo que debemos seguir construyendo, más allá de que no hemos podido ganar. Y el Sevilla Fútbol Club que ha aprovechado estos días para presentar una nueva innovación en su estadio, un tour virtual que se va a poder realizar en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y que va a suponer un incremento aún más de la experiencia que se vivía cuando se visitaba el Coliseo sevillista. Uno va a poder convertirse virtualmente en un jugador del Sevilla y va a poder compartir vestuario con los futbolistas. Ahí tenían a Loic Badé y también a la jugadora Llamas del Sevilla femenino probando esta nueva medida, como decimos, que se espera sea un reclamo para el público no solo futbolero, sino también el turista que visite Sevilla. Y el Real Betis Balompié también se ha entrenado esta mañana porque mañana miércoles arranca una nueva andadura en el torneo que levantó hace tan solo dos años. Visitará a los extremeños del Hernán Cortés. Y Manuel Pellegrini ya ha anunciado que no va a poder contar ni con Socrates, Fekir, Borja Iglesias ni Sabalí, ya lo saben, por problemas físicos. Socrates se está poniendo aún a punto, pero también hay varios jugadores que no entran en la lista, entre ellos Ayose, Isco, Petzela o Bravo, a los que Pellegrini le da descanso. Un Manuel Pellegrini que reconoce la ilusión que genera la Copa del Rey en la plantilla verde. Yo creo que en el fútbol le das tiempo y distancia a cualquier jugador y te va a marcar una diferencia. Así que tenemos que entrar con esa misma mentalidad ahora, ante un rival que si viene desde categorías inferiores va a estar con una motivación muy importante para querer ganar con su público en su campo. Así que intentaremos, como digo, del primer minuto del partido tratar de superarlo. Estos cuatro años que he llevado de trabajo, cuando hemos, por suerte hemos estado en todos los años en tres competiciones, ha sido siempre una constante la rotación de nombres y de jugadores. Así que normalmente lo estamos viendo a todos. Ya veremos mañana cuál es el mejor equipo para iniciar, pero vamos a ver un equipo competitivo y no tratando de buscar jugadores que no han tenido oportunidades, tratar de tirarlos todos juntos en un solo partido. Así que veremos cuál es la mejor formación, pero hacer una formación pensando que este es un primer rival difícil para intentar nuevamente conquistar la Copa del Rey. Y en cuanto a Isco, a Nabil Fekir, no lo digo solamente por ellos dos, siempre dos jugadores de calidad pueden jugar juntos. Para mí por lo menos no tengo ninguna duda. Y nos despedimos con estas imágenes que tanto nos gustan. Sevilla empieza ya a pensar en el gran derbi y en la hermandad que hay entre aficiones y también entre futbolistas. Suso y Nabil Fekir fueron los protagonistas ayer de un acto de la Liga y de Panini para poner el foco ya en el gran derbi que se disputará el próximo 12 de noviembre en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Y al que espera llegar Nabil Fekir, que ya lo saben, está atravesando el último tramo de la recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió la temporada pasada. Con estas bonitas imágenes compartiendo a aficionados del Sevilla y el Betis, nos despedimos. Hasta mañana. El tiempo para este miércoles 1 de noviembre se presenta poco nuboso, que durará desde la madrugada hasta mitad del día. La nubosidad aumentará sobre las 12 de la mañana y el viento soplará en calma del sudoeste. La temperatura máxima aumentará en Sevilla hasta alcanzar los 22 grados y los valores mínimos rondarán los 10. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ha llegado el catálogo! ¡Mira qué sofá, cariño! ¡Es perfecto! ¿Y qué precio? ¡Decidido! Sabemos qué anuncios ves cuando te gusta un mueble. Cuando deje de gustarte, llama al 955 010 010 o envíanos un WhatsApp al 628 783 494 y te lo recogemos gratis. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla. Esta noche se celebra Halloween o la Noche de las Brujas, una popular celebración en Estados Unidos que en la actualidad tiene un gran impacto en muchas culturas más allá del mundo anglosajón. Disfraces, el famoso truco o trato y numerosas fiestas temáticas se unen a las celebraciones tradicionales de las vísperas y el Día de Todos los Santos, como ir al cementerio a visitar a los difuntos. Otros prefieren pasar la noche o la jornada viendo películas de miedo. Muchos planes para hacer, pero en Sevilla uno de los más destacados es pasar la noche de Halloween en Isla Mágica, con este terrorífico pasaje del terror. Disfruten de esta noche, pero siempre con precaución. ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias!